Desde Siderio a Larjón Trabajó con sus padres en su rancho Pues no le gustó estudiar Mejor se fue de vaquero Trabajando entre el ganado Y caballos gustos buenos Después cruzó la frontera Para poder progresar Y ayudar a su familia Agradece a sus papás Que siempre lo han apoyado Y a Dios las gracias le da Recorriendo los T-Ways Se la pasa trabajando Alabama y Mississippi Arkansas, Kentucky y más Lugares en puras rocas Estimientos de la RA Son carnales y amigos Con los que andan trabajando En los carpos se la rifa No se le raja el trabajo Le pide a Dios volver pronto A su pueblo y a su rancho Estoy callado y tranquilo No le gustan los problemas Pero que nadie le busque Porque seguro le encuentran Su gusto son los caballos Y andar en las carreras Que vaquero ahora es carpero Se la pasa siempre al cien Las envidias nunca faltan Cuando te está yendo bien Pero eso no le preocupa No les pide pa' comer Grande Arroyos es el pueblo Donde de niño creció Arcalan el municipio Veracruzano el viejón Lo conocen como el bala Este es Siderio Alarcón ¡Sidia! ¡Sidia! Gracias.